a debate con Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli desde los estudios de CB24. Les había dicho ayer, este es el último programa, fue pregrabado, pero aunque estamos a jueves 26, para mis invitados sí era jueves 26 realmente, pero las 2, casi las 3 de la mañana. Ellos están en Salamanca, España, y con ellos vamos a conversar, porque España ha sido uno de los lugares que más ha sufrido el impacto de esta pandemia del coronavirus. Presento de inmediato, ya le estuvo en una oportunidad con nosotros como invitado, Arnaldo Cogorno, obstetra ginecólogo. Gracias, Arnaldo. Y por sumar a su esposo también, Carmen Elena Ochoa, a la que voy a tratar de aprovechar, porque debe, con la experiencia que han vivido, esta cuarentena tan larga, las noticias tan dramáticas que les ha tocado vivir, ofrecernos a nosotros que estamos en este lado del planeta, en el occidente, pues, bueno, más al occidente. Lo que podemos hacer. Y quiero comenzar contigo, Carmen Elena, para que nos diga, ¿cómo no se han vuelto locos en ese encierro? ¿Cómo no han terminado? Y los veo tan unidos, tan armoniosos como pareja. ¿Qué están haciendo? Si yo no lo he empezado y ya no quiero ver a nadie en mi casa. Bueno, mira, nada, yo creo que eso depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Y depende también de lo que ocurre en esta experiencia que es inédita para cada uno, ¿no? ¿Cómo interaccionamos con esto? ¿Cómo internalizamos esto? Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo en particular, pues, una sensación de tiempo y un aprovechamiento de esta soledad en cuanto a lo social se refiere, pues, agradable, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, bueno, como que cuando tienes cosas que hacer y te resultan agradables, evidentemente, puedes sobrellevar mucho mejor este confinamiento, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, porque tú eres psicóloga y eres especialista en este tema. Vamos a ver si Arnaldo, como esposo, nos dice lo mismo. ¿Te regaña mucho? ¿Te da instrucciones de cómo aprovechar este confinamiento social, este alejamiento de sus amigos, de sus familiares, de los seres con los que regularmente tenían contacto a diario? Sí. Bueno, nosotros aquí no tenemos familia como tal, ¿no? Familia consanguínea, ¿no? Hemos hecho muchas amistades, eso sí. Sí, pero estamos aprovechando el tiempo. Estamos aprovechando el tiempo. Carmen Elena y yo nos hemos mantenido muy activos en las redes sociales. En el caso mío, además, colaborando. No me respondiste, Arnaldo. Es decir, te han dado instrucciones como psicóloga, mira, eso no lo debes hacer, compórtate así. Respóndeme esa parte y después seguimos con la parte. No, no, no. No, no, para. ¿Seguro? No, no, no. Además que es una cuestión de las instrucciones, de cómo lo aborde cada quien desde sus características, desde su estructura de personalidad. No hay un manual. Claro. Eso es importante saberlo. No hay ningún manual. Además que parece jocoso, es cierto lo que tú dices, no hay manual. Pero cuando ustedes leen las noticias, cuando nosotros las leemos aquí en América, nos impactamos en España, cómo están muriendo las personas, las cifras de muertos a diario, a pesar de que el pico no sigue siendo el más elevado en toda la pandemia, en el planeta. Pero es como una película de terror. ¿Qué pasa con ustedes cuando se asoman esa ventana que tienen atrás? ¿Qué es lo que miran afuera? Mira, nosotros, yo tengo la sensación de estar protegida dentro de mi espacio muy limitado, ¿no? Pero evidentemente cuando uno oye estas cifras, yo lo que pienso, por ejemplo, es que el personal sanitario, el personal de salud, que ya vamos por la segunda semana, puede colapsar, puede caer en este síndrome de burnout, puede sufrir lo que nosotros llamamos un estrés postraumático complicado. Entonces, eso es lo que yo, desde afuera, como profesional, veo cuando oigo estas noticias. O sea, ¿qué va a pasar con estos médicos que están en esta experiencia límite, trabajando horas y horas, presenciando escenas realmente traumáticas? ¿Qué va a pasar dentro de una semana, dos semanas, no? Es un... Sí, porque hay un agotamiento físico y mental, como tú lo señalabas. Arnaldo, Cogorno, tus colegas, ¿cómo están haciendo? Porque esa sobresaturación de trabajo llega un momento en que te hace explotar como ser humano. No quieres salir de casa, colapsa, entras incluso a enfermedades que te impiden seguir trabajando. ¿Cómo están tus colegas en este sentido, con los que has podido hablar? Mira, está la situación bastante complicada, en unas regiones más que en otras, pero ya España, en regiones como Madrid, Cataluña, como en País Vasco, el sistema sanitario, tanto en recursos materiales como en recursos humanos, está saturado. Y si hay colegas que han colapsado en lo personal. El 12% de los diagnósticos de coronavirus en España es en personal sanitario. Esa es una situación. Y lo que decía Carmen Elena, hay un agotamiento físico y mental también, porque es un estrés al que está sometido todo el día. Además que no es solo que trabajes un turno de 8, de 10 o de 12 horas o de más horas, sino que tienes que trabajarlo además con unas máscaras puestas. Por ahí salen, hay algunas imágenes de algunos colegas que nos han facilitado, donde eso queda. Entonces tú estás todo el día metido en un traje de astronauta y eso causa mucho más estrés todavía. Y el manejo de los pacientes todos los días, cuando lamentablemente fallecen. Hoy fue el día donde más fallecimientos hubo en España. Todo eso va configurando un cuadro de agotamiento increíble y ya se habla, por supuesto, de la necesidad de ir dando refuerzos a estos equipos sanitarios, no solamente para atender los nuevos espacios o los llamados hoteles hospitalarios o espacios hospitalarios que se han abierto, sobre todo en Madrid, y que se piensan abrir además en sitios como Valladolid, en Barcelona, en los sitios donde el pico epidémico está todavía por llegar, por decirlo de alguna manera. Arnaldo, perdón, te interrumpí. Eso está causando mucho, mucho desgaste y es necesario ir metiendo nuevos recursos humanos, o sea, recursos humanos que hasta el momento no han estado participando, ya se están empezando a incorporar porque, bueno, es bastante estresante la situación. Ahora, ¿tú le ven la luz al final del túnel? Le pregunto a los dos expertos, al doctor y a la psicóloga, viendo esto que el pico no ha terminado porque el número de muertos en las últimas horas fue dramático. ¿Hay esa luz de esperanza? Porque si ustedes no tienen esperanza, que ya tienen varios días, ¿qué esperamos lo que apenas estamos comenzando? Sí, yo creo que hay que aprender de esa experiencia ajena, ¿no? Y yo, pues, en una de las intervenciones que he hecho conversaba con una periodista que el abordaje de cada país también ha estado muy relacionado con la idiosincrasia de ese país, ¿no? Pero aquí tenemos que, digamos, aprender de la experiencia, aun cuando no sea la misma cultura de la experiencia de cómo reaccionar ante estos acontecimientos, de la experiencia de los chinos, evidentemente, y cómo verdaderamente tomar las medidas y asumir lo que yo conversaba también, que tenemos que tener miedo. Bueno, uno de los psicólogos de acá, de España, que en estos días intervino en una reunión, decía, me provoca inocularle el miedo a los jóvenes porque han tenido problemas, pues, con los más jóvenes que sienten que, bueno, que esto no les toca, no les llega y si les llega, no les afecta tanto. Pero resulta que pensar de esa manera y no colectivamente, no tener un pensamiento en lo colectivo es lo que ha hecho que continúen los contagios y continúen el agravamiento. Arnaldo, la responsabilidad está en esta juventud, la responsabilidad está en nuestra familia, en el control, la prevención para el no esparcimiento de esta pandemia. Las autoridades están sobresaturadas, entonces, para hacer campaña en estos momentos de tanta agitación, de decirse tienen que quedar en casa, tienen que haber cuarentena, no pueden salir, tenemos que evitar estar en cúmulos de más de dos personas. ¿Cómo se hace? ¿Qué se debe hacer? ¿En qué estamos fallando? ¿O qué nos está faltando? Haciendo el análisis en los últimos días, a nivel de los gobiernos, lo que está fallando es que están siempre por detrás de la epidemia. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, que tú lo sabes muy bien, y está ocurriendo en algunos otros países. No aprendimos de los errores de Italia y de la propia España en ese aspecto. Y países como Corea del Sur, ya Carmen Elena hablaba sobre las diferencias culturales, donde son mucho más disciplinados, donde se piensa mucho más en colectivo, fíjate que se ha manejado mucho mejor la situación. Entonces, ¿y qué es lo que está fallando? La protección de los equipos sanitarios, precisamente, hablaba de que el 12% de los pacientes son parte del personal sanitario, porque no tienen equipo suficiente. Y lo que llamamos el testeo, los exámenes de diagnóstico a todos los pacientes sospechosos para proceder a las medidas de aislamiento y confinamiento más adecuadas, es decir, para saber con más exactitud cómo se comporta la epidemia y para lograr las medidas de aislamiento. Por allí es que se están redoblando los esfuerzos en conseguir más material para la protección del personal sanitario, porque cada vez que se enferma un médico, no solamente tenemos un paciente más, sino que tenemos un médico menos, y eso es importante. Y cuando hablo de médico, hablo de enfermera, hablo de la señora que limpia en el hospital, hablo del celador o vigilante del hospital, que también es un personal sumamente importante y que no es fácil de reemplazarlo en un momento dado. Entonces, mantener las medidas de seguridad para el personal sanitario y aumentar la capacidad de hacer diagnóstico por las pruebas rápidas para mejorar el aislamiento. Carmen Elena, cuando los oigo, la tranquilidad que ustedes muestran, claro, son casi las tres de la mañana para ustedes, deben estar agotados, por eso nuevamente les doy las gracias, pero la tranquilidad, yo veo que han asumido como muy bien el tema de la tragedia que se está viviendo a sus espaldas, en las calles, ese silencio que deben sentir ahora no solo por ser de madrugada, sino que todavía la gente está en cuarentena, que la gente todavía está en sus hogares. ¿Cómo es su rutina diaria? ¿Cómo se abastece? ¿En cuánto tiempo tienen? Vamos a empezar, debí haberlo hecho hace rato. ¿Cuánto tiempo tienen ya ustedes en casa que no salen a hacer esa vida social? Bueno, casi 11 días, 12 días. Sí, 11 días de la declaración del estado de alerta. Sí, y hace como ya seis días, bueno, mi hija vive acá y bueno, venía, pues así sea una vez al día, comíamos juntos y luego se iba, pero bueno, después las medidas se restringieron aún más y bueno, ella tampoco ha podido venir, ¿no? Entonces, como que estamos como si estuviéramos a kilómetros de distancia, igualmente utilizando la vía tecnológica para hablar. Pero, o sea, ¿qué es lo que hace que estemos aparentemente tranquilos, ¿sabes? Eso es lo aparente. Es decir, a lo mejor no, no hacemos lo que uno llama actinados, o sea, no vamos a... Sí, la reacción inmediata. A penilarnos contra... Pero, evidentemente, en ese silencio y en esa tranquilidad no significa que internamente no se estén moviendo cosas, que creo que a todo el mundo le está pasando, ¿no? Yo creo que también cuando tú me decís, cuando tú preguntabas sobre si vemos la luz al final del túnel, bueno, claro que sí, pero yo pienso que esto se va a prolongar mucho más, ¿ok? Fíjate que China, China, siendo China, tiene apenas tres meses de haber ocurrido esto, aparentemente no hay ningún infectado y todavía las medidas son restrictivas, ¿no? Entonces, acá, que nos hemos tardado mucho más, yo creo que se va a prolongar y esto es necesario porque yo pienso que también se han dado como falsas expectativas, como... Es una manera de tranquilizar a la gente, pero yo creo que ese exagerado optimismo más bien hace daño. Yo creo que luego produce mucho más angustia, ¿no? Entonces, hay que estar claro que no sabemos cuánto tiempo exactamente. Nosotros no teníamos ni dos semanas de haber declarado el estado de alarma cuando ya se anunció que se va a prolongar dos semanas más. Claro, Carmen, me lleva la otra pregunta contigo, Carmen. ¿Qué debemos hacer? Fíjate, has dado dos datos fundamentales que no se los he escuchado a ningún experto a todos los que he entrevistado en los últimos días. No podemos ser excesivamente optimistas, tenemos que estar claros. Lo que no quiere decir, como se lo digo yo a muchos amigos, no estés sobreinformándote de fuentes que no son fidedignas. Pero ¿cómo se prepara? ¿Cómo debemos prepararnos? Y la pregunta no solo para el psicólogo, también para Arnaldo. ¿Cómo nos preparamos para esa largura de tiempo de estar quizás sin trabajo, sin poder salir, a tener una vida social, solo a tener alimentos, si tenemos la posibilidad de tener dinero para comprar esos suministros e insumos que son necesarios? Mira, nos tenemos que preparar como lo hacemos los psicólogos en un encuadre psicoterapéutico. Yo creo que hay que empezar a mirar hacia adentro, buscar alternativas que de repente no nos habíamos planteado hacer en casa, actividades nuevas, aprendizajes nuevos que no teníamos y que bueno, que ahora pues hay que explorar y hay que abrir esas posibilidades. Si hay algo que nos ayuda es tener flexibilidad. O sea, si nos apegamos a que bueno, es que yo estoy acostumbrada a o es que yo no puedo hacer esto o es que yo no puedo cambiar a estas alturas, evidentemente lo vamos a pasar peor. Yo creo que el ser humano tiene una gran capacidad de aprendizaje hasta que se muere y una capacidad adaptativa sobre todo porque aquí estamos hablando de que tenemos que forzosamente adaptarnos a una situación absolutamente extraña a nosotros. Yo creo que todas las generaciones que estamos viviendo actualmente no hemos pasado nunca por una pandemia. La última pandemia fue en 1918. Entonces, esto, ¿verdad? Es un aprendizaje nuevo. Los cognoscitivistas y conductistas dicen que para poder aprender un hábito nuevo pues tenemos que hacerlo durante 28 días o 21 días continuos. Pues yo creo que tenemos que esforzarnos por proveernos de actividades y de nuevos aprendizajes que nos van a ayudar a ajustarnos, adaptarnos a esta realidad, a esta que tenemos en el presente. Doctor Cogorno, ¿cómo hace usted? ¿Qué recomendaciones le da a pacientes, a las personas que nos están mirando ahora para eso que nos explicaba Carmen Elena tan perfectamente? Pero ella es psicóloga, usted como médico, ¿qué le recomendaría? Sí, bueno, que exploren y busquen cosas que de repente no habían tenido tiempo de hacer y que ahora tienen tiempo para revisarlo. Quería así retomar un poquito algo que dijiste sobre lo de los bulos o los fake news o todas esas, no intoxicarnos con información además que lo que hace es alarmarnos de manera exagerada y además sin ningún fin porque cuando estamos repitiendo bulos, cuando estamos utilizando o repicando cadenas que realmente no tienen ninguna credibilidad o ninguna veracidad, lo que estamos es haciendo daño. Esto se ha convertido, el tema de los bulos en la pandemia se ha convertido en un problema más. Yo le llamo la otra pandemia, ¿no? Porque y eso lo que está es atentando contra el estado de salud mental de las personas y también contra las estrategias que están estableciendo los organismos gubernamentales y los entes científicos para tratar de atajar esta pandemia. Cada vez que nosotros pasamos una cadena que no tiene una fuente confiable y que lo que hace es dar una información errada estamos probablemente ayudando a que se enfermen más personas y ese es mi mayor consejo conservemos las fuentes la organización mundial de la salud las sociedades científicas los ministerios de salud de los distintos países es allí donde tenemos que enfocarnos y tenemos que enfocarnos en lo que nos están pidiendo que hagamos no inventar cosas nuevas porque no tiene ningún sentido y lo que hacemos es contribuir más al agravamiento de esta pandemia. Así es, ¿qué receta tienen ustedes dos que compartir con el público para ayudarnos a sobrellevar la higiene y no solo física sino mental? ¿Qué hacen ustedes como rutina que les ha funcionado para mantenerse así como se ven aparentemente saludables? Yo sé que los nervios van por dentro el miedo va por dentro ¿qué recomendación tienen? Mira, yo creo que se ha hablado mucho y yo he visto mucho que bueno que hablan idealmente de actividades de juegos con los niños con los demás de convivir pero yo creo que también cada uno en una familia necesita espacios individuales ¿ok? La madre el padre los niños incluso necesitan espacios individuales o sea no todo se puede hacer en conjunto las mujeres por ejemplo que tienden a cargarse mucho más actividades de la casa tienen que pues delegar repartir esas responsabilidades que todos que los niños desarrollen esa capacidad de colaboración de participación de asumir pequeñas responsabilidades dentro de la casa de lo contrario se va a hacer muy muy pesado para los adultos o quienes tienen que cuidar por ejemplo un anciano o quienes tienen que cuidar personas que tienen patologías previas a todo esto incluso estoy hablando de trastornos mentales previos y hasta el punto de poder recurrir si es necesario a las ayudas que se están ofreciendo en cada país las ayudas online las ayudas telefónicas ¿y el doctor Coborno? sí fíjate que nosotros vivimos en un espacio bastante pequeño y hemos establecido como rutina donde hacemos algunas actividades juntos y hacemos actividades por separado claro en el caso de Carmelena y mío estamos muy activos durante el día porque si bien es verdad que no estamos trabajando físicamente en algún centro asistencial para ayudar a paliar esta pandemia sí lo hacemos a través de las redes de Instagram atendiendo consultas telefónicas a pacientes conocidos y pacientes que hemos conocido ahora por esta vía Carmelena está pasando sus consultas psicológicas también por vía telemática o por vía online entonces pero planificamos o no planificamos sino que hacemos actividades algunas actividades en conjunto y hacemos nuestras actividades es decir hemos establecido dentro de de este pequeño espacio nuestras rutinas y nuestros y nuestros y nuestros espacios individuales también esto es un espacio para la introspección para la reflexión para la lectura para revisar patrones de vida todos tenemos problemas de alguna manera y este se convierte también en una oportunidad de ir revisando esa parte ahora les agradezco de verdad porque compartir esta experiencia es riquísima porque nos ayuda nos calma a mí me sirvió muchísimo este porque bueno uno también está nervioso uno también está preocupado tengo hijos tengo adolescentes ya por lo menos aquí en la ciudad del Doral donde yo vivo en el sur de la Florida hay un toque de queda por llamarlo de alguna manera y ya mi hijo Nicolás dijo bueno ya sé voy a estar tranquilo en casa entonces me tranquilizó porque es difícil controlarlos es difícil que no salga a casa la novia que vive cerca es difícil uno ponerle unos límites más allá de lo normal lo que decía la psicóloga Carmen Elena pero bueno ahora quiero después de eso hablar de la realidad antes de despedirnos de la realidad de este virus ustedes con la experiencia que tienen el doctor Cogorno en particular de lo que les ha tocado ver mirar en la televisión española de cada caso de cada relato de lo que está ocurriendo sin mirar la luz al túnel que ya se los hice la pregunta sino la realidad va para largo realmente porque aquí en Estados Unidos vemos la diatriba de que hay que volver ayer el presidente Donald Trump decía que podía ser más peligroso el remedio que la enfermedad cerrar todo que toda la economía se pierda que lleguemos a una recesión mundial pero entonces hay otros que decían bueno pero es preferirle una recesión mundial a que nos muramos que haya una gran pandemia una gran mortandad entonces hay una línea muy frágil como si les pido que describan con cuál de los dos caminos se quedarían abrir volvernos a socializar pero morirnos exponernos a la muerte o enfrentarnos una ruptura económica a nivel de planeta que al final nos lleve a muchos a descubrir esos demonios que tenemos internos como seres humanos si bueno es una respuesta bastante difícil por supuesto uno siempre tiene que apostar por la vida es indudable que siempre uno debe apostar por la vida yo entiendo el aspecto económico y entiendo que las secuelas económicas de esto también va a costar vidas posteriormente pero en este momento no queda otra la estrategia a nivel mundial es tratar de que no haya tantos casos en un mismo momento que no de modo tal de que los sistemas sanitarios tengan la capacidad de atender los casos que haya en un mismo momento es decir hay que entender que probablemente la mayor parte de la población a nivel mundial va a terminar infectada por el virus que la mayor parte de la población no va a tener síntomas o va a tener síntomas muy leves pero que hay un buen número de casos que van a necesitar atención médica el problema es que si tenemos todos los casos al mismo tiempo el sistema sanitario no va a poder atenderlo y esa es la estrategia de todas estas medidas que se están tomando tratar de que los casos graves que hay en un momento dado puedan ser atendidos de la mejor manera posible y ahí es donde ha habido diferencia entre lo que plantea Trump en lo que planteó Johnson en un momento dado en Inglaterra pero que ya tuvo que echar hacia atrás y entender que las medidas de confinamiento son necesarias en este momento aquí en España la curva epidémica tiene como una tendencia a empezar no a disminuir pero sí a aplanarse un poquitico un poquitito pero no se puede decir que se ha llegado al pico epidémico elegir elegir entre la vida y después de hacer el pico epidémico es que una o dos semanas después se calcula que es que los servicios sanitarios se van a ver más estenuados todavía porque vas a tener los que ya tenías antes los enfermos que tenías antes más lo que se suman claro y es un sin fin porque entonces al final cuando tú te enfermes hasta de una gripe te va a dar miedo vamos a quedar con un miedo a estornudar un miedo a que el otro tiene un poquito de fiebre nos cambió psicológicamente esto Carmen Helena yo creo que sí yo creo que nos va a cambiar ok yo creo que el miedo se va a quedar bastante tiempo bueno pero es un cambio de paradigmas incluso puede que haya también un cambio de paradigmas a nivel económico a nivel político o sea porque está afectando todas las áreas de nuestra vida entonces estos caos estas crisis tan severas lo voy a transpolar de lo individual a lo colectivo ¿no? pues llevan a transformaciones a cambios ok que cómo va a ser no lo sabemos todavía es imposible predecirlo pero lo que sí se anuncia es que tiene que haber una transformación ok y la va a haber definitivamente tengo que el cruel tiempo me obliga a despedirlos ha estado fascinante esta conversación los he dejado hablar para aprender un poco de cómo se está viviendo me alegro que estén bien como pareja me alegro que estén bien como familia a pesar de que la hija no está cerca pero bueno nos enseña también a nosotros que tenemos que vivir eso porque apenas lo estamos empezando y aquí sí tenemos que aprender de cabeza ajena ver lo que han hecho lo que no han hecho los demás para uno mejorarlo gracias licenciada Carmen, Elena, Ochoa y Arnaldo gracias a ti vayan a dormir se lo merecen se lo merecen porque ya es de madrugada y han invertido un tiempo valioso en este espacio yo me despido amigos gracias recordarles que este fue el último espacio que hice para CB24 por ahora mientras toda esta situación económica pandémica termina nunca hay que decir nunca más pero espero verlos pronto por alguna otra plataforma para Centroamérica en particular así que hasta pronto gracias a todo mi equipo que hizo posible este espacio descanse que se han hecho en la próxima y que se han hecho en la próxima Gracias por ver el video.